¡Suscríbete al canal! El pelo pues así, porque últimamente me lo había estado cortando, pero como a lo sin, ¿no? Ahí venía aquí mi rollo, aquí atrás. Pero, no sé, me gustan los cambios, me hago muchos cambios en los cortes de cabello. A veces parecen los mismos, pero nunca son los mismos. Entonces, pues nada, un corte nuevo, ¿por qué no? Que ya me despeiné. Pero también se ve bien, ¿no? Cuando está como medio albortado. Y pues, hoy amanecemos con la gran noticia de que está lloviendo. No sé si se observa. Pero está lloviendo, madre mía, qué agusticidad. Me agrada este clima. Les voy a enseñar un poco sobre eso. Tiene mucho que no hago un vlog. Miren, aquí estoy yo. Tengo los ojos muy chiquitos porque, bueno, así son, ¿no? Pero amanecemos con un clima fabuloso porque había estado lloviendo horrible. O sea, no, ¿cuál lloviendo? Había estado haciendo un chinguísimo de calor. Entonces, pues hoy tenemos un clima nuevo. Todo nuevo. Estamos listos. Traigo aquí mi grandiosa computadora. Que tengo una gran historia con ella. Pero luego se las contaré. O se las contaré, tal vez, no sé, en el camino. No sé qué voy a hacer, la neta. No se iba a grabar. O qué pedo, se me está haciendo un poco tarde. No tengo cómo enseñarles la hora, pero ya son como 8 y cuarto. Yo entro 8.50 a la escuela, pero, pues, voy a la escuela un poquito lejos. Entonces, pues, nada. Es hora de irnos. Vámonos de aquí. Acompáñenme. Tengo un cacho de dulce que me regaló mi novia ayer. Que no se acabó y me lo regaló. Y, pues, me lo llevo para desayunármelo. Porque, pues, pues, porque sí, ¿no? Porque me ama. Y porque el amo. Porque, ay, el día de hoy es un día espectacular. Para empezar por el clima y para empezar porque no fui a mi primer clase. Dije, ¿para qué? Mejor no voy. Que espero y no me afecte. Yo creo que no. Y, pues, nada. Estoy feliz, la neta. Aparte, me acaba de surgir esta idea de, ¿por qué no grabamos un video para YouTube? Y, pues, aquí andamos. De esa forma. Pero, pues, nada, amigos. Quédense en este video. Yo ya me voy para la escuela. Este, pues, nada. Como pueden observar, este es mi nuevo corte. Se ve bien, ¿no? Más o menos. La neta, no me disgusta. Pero tampoco me está grabando. Porque me recuerda a mí yo de prepa. Entonces, eso está bien raro. Voy a la universidad. En cuanto llegue, yo les grabo. Les voy a tratar de grabar todo lo que pueda. Si llego tarde, pues, a ver si grabo. Cómo llego. La neta, no sé ni qué me toca. Creo que me tocaba radio. Teníamos que pasar a grabar. No sé, amigos. Pero, bueno. Quédense en este video. Y, pues, nada, amigos. ¡Luego! Una rasita. Ya llegamos al estacionamiento de la escuela. Yo llegué. Nada más que estamos a 16 grados. No está frío. La neta está... Está cool. Pero, pues, ya llegamos, ¿no? Está chispeando. Estuvo medio lloviendo mientras venía para acá. Nada más que... Voy a llevarme mis cosas. Estoy acomodando mis cosas para ya meterme a la escuela. Así que, pues, nada, amigos. Vámonos a la verga. Está totalmente nublado. Y ya nos vamos, racita. Aquí está el perrón. El pequeño. Estamos listos para abandonarlo por unas cuantas horas y regresar más tarde. Así que, pues, los veo cuando llegue al Salón Rosa. ¡Luego! ¡Luego! Ya vamos para el Salón Rosa. Y me acabo de encontrar aquí al Santi. ¿Qué tal haces, Santi? Ya llegamos tarde. Llegamos tarde, como siempre. Falta. Hacía falta. Mucho estudio por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Raza les quiero enseñar que me rasure la pierna, la tengo negra, pero cuando me rasuro estoy algo bien, algo bien, todavía no estás casado, pero te quieres casar, ya me voy a casar pronto Raza, casado dentro de 5 años, ahí está el negro, como pueden observar, se parece mucho a Norvín, ahí está el Chaggy Martínez, ahí está el Minimito, aquí puro artista, ahí está el Joss, los chaquetón con su corte perfectamente calculado, y este es tu programa de radio favorito, Los Cachondos MX. La primera es de totos y toda vez es nuestra lista mira, audiencia con la película, que nos distintos, perdonos, imp Esperamos,梨 nah neck, nés 그림 contr tuvioso vegano, marco cariño, mas rico que un pastel, ella cree que ella es cruel? Después de tremenda rutina chaquetón, las chaquetas están al 100%, soy del chaquetón o El día de hoy venimos al gimnasio Con mi chuki Al puro pinche chingazo Ahora sí Van a poder observar mis senos Rebotando a la velocidad de la luz Porque Somos el amor divino A ver mejor acá Y vamos a correr un rato ¿Quieres correr? Corre Ya estoy medio chiqueto Porque tuvimos una rutina intensa Chaquetona Nosotros venimos aquí Al gimnasio de Zoom No, ¿cuál de Zoom? Al Smart Fit Venimos al Smart Fit Ya acabamos nuestra rutina Estamos sacando un poco de cardio Y vamos a ver cuántas calorías llevo Dos minutos, catorce calorías Eso es muy poco A ver Así que vamos a volver a correr A ver si sigue Pasamos de aquel lado, raza Donde están las pesas Y después nos pasamos para aquel lado Y después Estamos aquí Para sellar nuestro entrenamiento Con mi chuki preciosa Que está haciendo su buen entrenamiento Algo bien, algo bien ¡Lego! 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 Y aquí Con nuestras pertenencias Creo que a mi hora sí Y como Siempre grito ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor se olvida? Ahorita preguntamos Ya tengo una sorpresa ¿Cuál? Nos grabaré Soy grabada bien cercana Bien cercana Algo bien Se ganó su premio Momento donde presenciamos Que van a ir a robar el gym Lo bueno que ya no salimos Un asalto Presenciamos los asaltos ¿Cómo se ven? Antes ¿Cómo se ven? Saber, dándame las chichas Oh, se ven sabroso Sabroso Entonces ya acabamos de Cumplir nuestra rutina del día de hoy Ya debes Una rutina intensa De De bíceps Con Glúteos Bueno, yo no hice glúteos Pierna Y es que hay un poco de Un poco de brazo Y tríceps Tríceps Y tríceps Y ha llegado el momento De marcharnos Aquí Empieza a vender ¿En los cinco? Sí, aquí Ah, se va a trocinando chinga Gracias a los dos que contaron Storytime Lo que pasa es que yo había quedado Me había quedado de ver Con un cabrón aquí en el Walmart Porque le iba a comprar Un cargador a mi novia ¿No? Porque pues ya no serve Al que ella tiene Entonces llego Y pues normal Todo normal ¿No? Pero no tenía cambio Entonces fui A la tienda de dólar Bueno, que no sé Cómo se llama aquí Pero pues es de esas Que son de a 20, 30 pesos Máximo ¿No? Y me mandaron la verga Porque no tenían cambio Cuando yo vi Que sacaron cambio Entonces me empoté Me fui a conseguir dinero Con un señor Que siempre que pasamos Cuando salimos del gimnasio Se me queda viendo Porque es bien pinche gay Tal vez tú no lo pongas Porque si no me van a afundar Pero eso es la verdad Sí, es mi joto Él va a subir Y vamos a darle Un pinche manazo Por cabrón Ahora, ¿qué te pasa? Damos los manuseas ¿O cómo se dice Cuando me das manazos? Pues sí No Me manoteas Ahora sí, Rosa Ahora sí Ya nos vamos de aquí Al puro pinche chingazo A ver Hay que hacer un boxein Ah, sí, sí, sí Claro Rosa, vamos a hacer el unboxing Del cargador que le compré a mi novia Se lo acabo de comprar hace rato Ah, lo de Primera impresión iPhone 15 Pro Max ¿No? Oh, wow Segunda impresión El cable Coqueto Coqueto Y lo que quiere mi novia Eh El cubo La verdad Está perro, ¿no? Sí Está cool Toma, mi amor Te lo entrego Ay, gracias Te amo Ay, está más bonito Que el que tengo Porque el que tengo Ya está roto Porque La story time De eso Es de que un día Estábamos acostados En mi cama Y se estaba cargando Entonces Él Agarró y con su pie Su pie Con mi pene Pateó mi cargador Y se cayó al piso Y cuando lo recogió Me dijo Ya lo rompiste Y él lo había roto Porque a mí nunca Se me había caído Y él Primera que se le cae Primera que me lo rompe Y ya después Ya lo vendamos Con yurex Y ahorita ya Al chingazo Ahí ya Pero Pero a veces Ya Ya no carga Y pues 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 Triste Pero ya Hay puro chingazo Puro pinche chingazo Amigos Ya salimos del gimnasio Aquí viene mi chiquita Bonita De lejos Se ve un poquito Es un poco penosita Pero yo soy más peludo Y pues nada Tenemos una intensa rutina Como ya les dije Pero pues ya salimos Entonces Este Ya acabó nuestro día ¿Verdad mi amor? Sí Como que todavía no me acostumbro A mi corte de la prepa Así lo tenía en la prepa Ahí me hacía mucho Lego 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 Gracias.